Amo esta foto, es en el Plaza Hotel cuando se hacían bodas allí, ya no sé si usan más para eso Esta foto tiene aproximadamente 4 años, 3 años, tal vez, probablemente 2002, 2003 Tome mi flash de nuevo, lo roté 90 grados a la derecha Pueden ver, una área iluminada y otra con sombra, iluminada con sombra, iluminada sombra Entonces, la persona que mira la foto se da cuenta que la luz no viene directamente del flash No trabajo con asistentes, no tengo a nadie sosteniendo una luz, nada de eso, soy solamente yo Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, tomo mi flash, un flash Canon 580X, presiono el paquete y el botón Lo giro a la derecha, ETTL, selecciono la apertura, selecciono la velocidad de obturación Voy a elegir 2.2, probablemente 2.8, 2.8 totalmente abierto en ese 24-70 Elijo mi propia velocidad de obturación, una décima de segundo Diablos, un octavo de segundo, está bien oscuro, un octavo de segundo a 2.8, ISO 400 En ETTL, en FUF Mientras esa lente está abierta, mientras el obturador abre y cierra Durante esa exposición Voy a rotar la cámara Porque soy un maníaco Soy loco Y quiero que la luz ambiental se marque en el fondo Y eso es lo que ven Ven la luz ambiental moviéndose Ella está en el centro Le llamamos a eso el centro del eje El centro del eje no se mueve, pero los lados sí se mueven Esta señora que se tiene vestido no la necesitamos, no es parte de la familia No tengo nada contra ella, es una señora muy buena Pero básicamente vamos a rotar la cámara Mientras tomamos la foto Ella va a estar enfocada Y luego voy a FUF, FUF Y es ese flash electrónico Que a dos milésimas de segundo Inmoviliza al sujeto perfectamente Entonces son dos cosas que pasan Es el FUF a una milésima o dos milésimas de segundo Y luego esa velocidad de obturación lenta Que nos da fricción y nos permite capturar la luz ambiental